Hola, soy Marco Palacios, tengo 23 años, soy fundador, director y piloto de escudería Samba RT y hoy estoy aquí para enseñarles cómo funciona el karting de resistencia. Yo comienzo en el karting a la edad de 9 años, me traen mis padres por primera vez una tarde a probar en la pista junior, que era el circuito que podía probar con la edad que tenía y sobre todo la estatura, que nunca he destacado por ser alto. Y nada, al año de hacer entrenamientos, porque me había encantado este deporte, me regalan mi primer kart en Reyes y desde los 10 años hasta los 18 me dedico a competir en la mayoría de categorías. A medida que este deporte se iba encareciendo, nosotros estábamos en la categoría Reina en KZ2 y pues cada 15-20 horas teníamos que cambiar de pistón, de biela, siempre tenía que ser gasolina 98, aceite, mantenimiento mecánico y pues poco a poco se iban dando carreras de resistencia en este circuito. Y pues empezamos a probar una, empezamos a, siguiente año hacíamos dos y no fue hasta principios de 2023 que con un gran amigo y rival, Sandro González, decidimos montar un equipo de resistencia. No fue tan bien y nos lo tomamos tan en serio que a finales de 2023 decidimos profesionalizarlo lo máximo posible para a finales de 2024 ser un equipo muy atractivo para otras empresas y así poder financiarnos tanto las carreras que tenemos aquí en Canarias, como poder cruzar el charco y correr las mejores carreras de ámbito nacional con los mejores equipos que hay. El karting de resistencia destaca por dos cuestiones. La primera, su precio. Es mucho más económico que el karting de competición porque ya no tienes que tener kart propio, ni material, ni mecánico, ni equipación, ni gasolina. Por otra parte, la igualdad. Si corres en un campeonato de resistencia correrás en un equipo contra otros 15 equipos que correrán con el mismo kart que tú, mismo modelo. En el caso del parque del motor, los RG Centuriones. Una anécdota graciosa podría ser la Canarias Endurance del 2023, del año pasado, en diciembre. Estábamos en el briefing con todos los pilotos. Habían equipos de Italia, equipos de la península, habían pilotos suecos, de todo. Bueno, pues antes de que terminase el briefing, le digo a mi director de equipo, Eric Campos, le digo corre y vete para el parque cerrado y coge una silla, porque nos vamos a quedar sin sillas para poner el material. Nada, a los cinco minutos llego cuando finaliza el briefing y cogí a un sitio que estábamos entre equipos italianos. Total, que terminamos hablando italiano, español, no sabemos qué salió de allí, pero nos llevamos dos equipos muy amigos, que son Pomposa y Eurokarting de Italia. Y la verdad que a lo mejor en la anécdota no suena tan gracioso, pero nosotros nos lo pasamos muy bien.